Principios diarios Principio para el día 21 Tanto la medicina y la farmacología, como el arte y la ciencia, toda la civilización y la cultura, provienen de la sabiduría divina de Dios. No hay necesidad de detestar todo esto solo porque sea contrario a la naturaleza. Sin embargo, esto tampoco significa que uno deba estar completamente sumergido en ellos. Las personas sabias son aquellas que pueden caminar el camino intermedio entre estos. A veces dependiendo de la medicina y la civilización, y otras veces no necesitándolas. Es crucial navegar a través de las situaciones utilizando la intuición y el juicio apropiados, otorgados por la sabiduría divina de Dios, de acuerdo al lugar y al momento. Los seres humanos no deben vivir de manera rígida e inflexible, inclinándose extremadamente hacia un lado u otro. Vivir siempre de manera flexible es algo a lo que aspirar. Para ello, convertirse en una persona que puede ser sinceramente agradecida por todo es una condición necesaria. ¡Gracias! ¡Gracias!